Hola amigos, bienvenidos a Hobbycine, una semana en la que estamos de cumpleaños porque Robert Downey Jr. cumple 55 tacos y quién lo diría, ¿verdad? Muchos de nosotros lo hemos conocido a través de personajes tan míticos como el de Sherlock Holmes o el de Iron Man, pero tiene muchísimas más películas interesantes que queremos poner hoy de relieve, así que acompañándose en este viaje. Y vamos a empezar hablando de Kiss Kiss Bang Bang, una película que para él fue muy importante y os contamos por qué. La dirigía Shane Black en 2005 y le daba así la oportunidad al actor de regresar al ruedo después de haber pasado por una etapa muy mala de grandes adicciones y de haber cosechado muy mala fama en la industria. Así que él ha dicho que esta película es una de sus favoritas de su propia filmografía y además le sirvió de tarjeta de visita antes de Jon Favreau, que gracias a ella vio que era un actor dotado para las escenas de acción y así le dio el papel de Tony Stark en Iron Man. Es normal que tengáis muy identificado al actor con el personaje de Tony Stark porque lo habéis visto hasta en 10 películas distintas, además del cameo que tuvo en El Increíble Hulk. Es decir, lo habéis visto en las 3 películas de Iron Man, en las 4 películas de Vengadores, en Civil War y también en las 2 últimas de Spider-Man, además de ese cameo que tuvo en la película de El Increíble Hulk, que haría la número 11. Así que vamos, es lo más normal del mundo. Pero hay vida más allá de los superhéroes. De hecho, este actor es muy polifacético y había hecho muchas cosas antes de ingresar en el universo cinematográfico de Marvel. Entre otras cosas, aparecía en Saturday Night Live y también había ido cosechando pequeños éxitos en numerosos géneros. Por ejemplo, en 1992 consiguió estar nominado a la estatuilla por su papel en Chaplin. En 2009, Guy Ritchie también le dio la oportunidad de dar vida a un nuevo Sherlock Holmes, mucho más activo también y más aficionado a la acción y a esos momentazos de cámara lenta, como bien sabéis. Y lo cierto es que todavía hay una tercera película en ciernes que podría llegar en 2021. O sea que no os despidáis de este personaje todavía. A Robert Downey Jr. lo hemos visto crecer en el cine. De hecho, su primer papel lo obtuvo cuando solamente era un niño y su padre, precisamente, era el director. Después llegarían muchísimos éxitos. Entre otros tenemos Asesinos Natos, Ricardo III, Buenas Noches y Buena Suerte, Zodiac o El Juez. Es decir, que podemos repasar casi década a década todos sus éxitos comerciales en los cines. Pero nos vamos a detener un poquito más en 2008 para hablaros de Tropic Thunder, una película de humor que protagonizaba Ben Stiller y en la cual él daba vida a un secundario memorable. Como decíamos, le valió la nominación al Oscar. Hablamos de Kirk Lazarus, ese actor australiano que se había ido a un rodaje y que finalmente pasaba por una serie de operaciones de cirugía estética para parecer afroamericano. A día de hoy no puede ser más políticamente incorrecto, pero en su momento nos partimos la caja con él de una manera increíble. ¿Y cuál es el futuro inmediato de Robert Downey Jr.? Bueno, pues ya sabemos que ha empezado a rumorearse que podría aparecer haciendo un cambio de Tony Stark en Viuda Negra, aunque la protagonista principal evidentemente va a ser Scarlett Johansson. Pero sí es cierto que va a intentar darle un cambio de registro a su carrera. Es decir, como decíamos, quizás lo veamos en esas Sherlock Holmes 3 y evidentemente ha intentado dar ese cambio de rumbo con Doctor Doolittle, aunque el tiro le ha salido un poco por la culata porque la verdad que el papel no le pega mucho. Sí que llegó a decir en unas declaraciones a la prensa que la razón por la que había optado por este papel era que le tenía mucho amor a su perro y que se veía muy identificado en el personaje porque hablaba con los animales. Pero la verdad es que no ha sido un gran éxito ni de taquilla ni de crítica, así que veremos a ver por dónde tira ahora. Si se tira por un cine un poquito más infantil o si simplemente pues abre el abanico a nuevas posibilidades. Pues nada Robert, que cumplas muchos más. Si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre nos vemos en los cines. Gracias. Gracias. Gracias.